Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos acá en el capítulo 15 de Espíritu de Lucha Vamos a seguir ¿Dónde nos habíamos quedado? Ok, ahora sí se define ya Este muchacho resiste mucho Hippo necesita nueve vidas para ganar una pelea como esta Es difícil para Hippo, pero Osma está en la misma situación Tal vez depender de tu espíritu de lucha sea una estrategia primitiva Pero en un encuentro como este, contra un mejor boxeador Tal vez esta sea una buena estrategia ¡Qué golpe! Esta pelea no se decidirá por puntos Los dos buscan un knockout Y yo le apuesto a Hippo Es tu oportunidad, amigo Ramp 15, prueba de resistencia Prueba de resistencia Vamos a ver ahora Bien Hippo, sigue moviéndote así Si logras detener sus golpes estarán en el mismo nivel Sigue así muchacho Muy bien, puedo lograrlo Lanzaré golpes hasta el final Vale, está dando golpe por golpe Está perdiendo o ganando Ya no estoy seguro No tengo idea Loquéalo, Osma Somos tus más grandes admiradores, Osma Ay, recibió otro golpe directo ¿Quién crees que esté ganando? Pues más o menos están a la paz Yo no lo creo Mientras Hippo esté de pie Puede recibir castigo y seguir luchando Puede ser ¡Hippo, acábalo! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Hippo! Aunque te golpee Que no se note en tu rostro Pase lo que pase Convéncete de que no tiene efecto sobre ti No importa lo mucho que te duela Estoy bien Sigo bien Todavía no me afecta Mis piernas están a punto de ceder Si seguimos intercambiando golpes Yo podría caer primero No Él ha recibido más daño Él caerá primero ¿Qué te pareció eso? Es imposible No puede ser Respondió sin el menor esfuerzo No está afectándome ¡En lo absoluto! No, aún no No están funcionando ¿Cómo es posible? ¿Cómo? No está afectándome No está afectándome ¡Vamos! Debe afectarle Estoy seguro de eso ¿Qué te parece esto? ¿Qué pasa? Aún no ¡No! ¡Sigue resumiendo! Joder, qué tensión ¿Qué energía? Este muchacho es invencible No te retires aún Créeme que lo vas a noquear Concéntrate Resiste Y sigue golpeando Esfuérzate un poco más Y ganarás No te desesperes Golpéalo con todas tus fuerzas Así es Y puede sentir más dolor que yo Solo está disimulando Lo venceré con un golpe más Eso es Ya lo tienes preocupado Termina esto de una vez Golpéalo con todas tus fuerzas Ya no están esquivando Están buscando el knockout Sí Esto es agotador ¡Ya lo tienes! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! ¡Sigue golpeando! Terminalo, Ozna ¡Entré en un contragolpe! ¡Aún tiene energía! ¡Arriba, Bacana Ochi! No es humano. Es bastante rudo. Aún no. Estoy bien. No está afectándome. No está... Llegó la hora. Si no lo termino ya, perderé la pelea. ¡Muchacho! Aún no. No está afectándome. ¡No! ¡Sí! ¡A un lado! ¡Finalmente lo derribó! ¡No podía seguir adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ganamos! ¡Ese golpe fue devastador! ¡Jamás se levantará con eso! ¡Tres! ¡Cuatro! Todo se ve borroso. Me siento muy extraño. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¡Mijo! ¡Lévate! ¿Qué es eso? ¡Alguien está gritando por allá! ¡No! ¡No importa! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡De pie, muchacho! ¿Qué? ¡Cuatro! ¡Ya entiendo! ¡Me noquearon! ¡No! ¡De pie! ¿Qué te pasa? ¿Ese es todo el espíritu de lucha que tienes? ¡Levántate, muchacho! Ya no me queda fuerza en los brazos ni en las piernas. ¿Levántate, chavo? ¿Cómo van las cosas? Aunque logre levantarme, me noqueará de nuevo. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Yo estoy en la luna. Él tiene la victoria enfrente. Piensa que estoy acabado. La pelea también lo afecto. No puedo darme por encima. Si pudiera levantarme, todavía podría hacer algo. ¡No! ¡Cinco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Miren! ¡Se está levantando! ¡No lo hagas! ¡Quédate ahí! No puede ponerse de pie. ¡Arriba, cabeza hueca! ¡De pie! ¡Sí! ¡Eso, muchacho! ¡Siete! ¡Es una locura! ¡Y ocho! ¡Uf! ¡Se levantó! ¡Es inmortal! ¡Ajá! ¡Eso, muchacho! ¡Eso, muchacho! ¡Eso, muchacho! ¡Es increíble! ¿Cómo pudo ponerse de pie? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes continuar? Sí, descuide. Estoy bien. No puedo creer que mis golpes no funcionen. Mientras esté de pie, hay esperanza. ¡Hay esperanza! ¡Es tu oportunidad! ¡No lo dudes! ¡Derríbalo una vez más y ganarás! ¡Sí, adelante! ¡Hazlo! Es increíble que esté de pie, pero todavía queda un minuto. No durará mucho en esas condiciones. ¡Sí! ¡Aboxear! ¡Usted es bacana, Ochi! ¡Osma, noquéalo! ¡Por favor, contrólate! ¡No pierdas de vista al contrario! ¡Elea con el corazón! ¡Osma, tu oponente es basura! ¡Ganarás! ¿A qué? No tengo miedo. No titubearé. Si lo golpeo una vez más, obtendré la victoria. ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Pierdo el equilibrio! ¡A un lado! ¡Guau, lo hizo! ¡Oiga, jefe, sí existen los milagros! ¿Lo derribó? ¡Sí, bien hecho! ¡Osma solo quería noquearlo y el muchacho lo aprovechó! ¡Uno! ¡Dos! Lo hice. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Olvídalo! ¡El golpe fue demasiado poderoso! ¡No, Osma! ¡Ese muchacho golpea como nadie! ¡Con un golpe volteó todo a su favor! ¡Por favor, no te levantes! ¡Cinco! ¡Por favor, no te levantes! ¡Seis! ¡No te des por vencido! ¡Levántate y dale un golpe más! ¡No te importa perder así! ¡Todos contamos contigo! ¡Siete! ¡Madre! Si no lo apoyamos, ¿quién lo hará? ¡Osma, tú puedes! ¡Sí, Osma! ¡Adelante! ¡Sí, Osma! ¡Osma! ¡Todos contigo! ¡Está confían en mí! ¡Oito está muy cargado! ¡Cuatro! ¡Pero fue un golpe muy fuerte! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Pero fue un golpe muy fuerte! ¡Eso es! ¿Estás bien? ¿Puedes continuar, Osman? ¡Sí, señor! ¡Tiene mucho espíritu! ¡Pero yo tampoco puedo perder! ¡No quiero perder! ¡A boxear! ¡Uf! ¿Cuánto queda el segundo? ¡No tengo ni idea de quién ganará la pelea! ¡Es tuyo, Osman! ¡Eso, Ipo! ¡Loquéalo! Ipo solo tiene que derribarlo una vez más. Solo hay dos caídas en una pelea de cuatro rounds. ¿Y eso qué? No olvides que Ipo ya cayó dos veces. ¿Quién logre derribar al otro será el ganador? ¡Ánimo! ¡Solo un golpe más y será tuyo! ¡Adelante! ¡Eso, palazos! ¡Eso, palazos! ¡Eso, palazos! ¡Eso, osma! ¡Eso, así! ¡Makarnaochi! ¡Solo tienes que conectar un buen golpe! ¡En el estómago! ¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza! ¡Ah! ¡Este muchacho tiene puyos de acero! ¡Osma tiene que alejarse de él! ¡El gancho de Osma sigue fuerte a pesar del dolor que está sintiendo! ¡Es igual de perseverante que el muchacho! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡No te dejes! ¡No te des por vencido! ¡Atrábalo! ¡Más, Ipo! ¡Ataca! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Esta pelea es fabulosa! ¡Derríbalo, Ipo! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Locéalo! ¿Qué vas a ver? ¡Ah! ¡No puedo seguir así! ¡No puedo! ¡Tengo que golpear a alguien! ¡Tengo que golpear a alguien ahora! ¡Ah! ¡Campeón, descuida! ¡Pronto será tu turno! ¡Esta pelea es... ¡Váyanse! ¿Qué pasó? ¡Ándalo! ¡Empujó contra las sogas con el hombro! ¿Esa técnica es legal? ¡No! ¡Oye, no dejes que te trate así! ¡También está dañado! ¡Atácalo! ¡Aún no está listo para caer! ¡No! ¡No! ¡Estoy estresado ahora! ¡Esto no me gusta! ¡Estoy muy débil! ¡Tengo que terminarlo ya! ¡Un golpe más! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Te has vuelto loco! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Entrené contigo hasta el cansancio! ¡Y eso es todo lo que tienes! ¡No dejes que escape! ¡Sigue golpeándolo! ¡No! ¡Ahora Osmar lleva la ventaja! ¡Sí! ¡Hipo no durará mucho! ¡Lo tienes! ¡Golpéalo con todas tus fuerzas! ¡No detengas los brazos! ¡Hipo, cuidado! Voy a ganar. Se lo prometí a mi madre y a todos los demás. ¡Ganaré esta pelea! ¡Golpéalo, hipo! ¡No viene acorralado! ¡Eso ya no! ¡No te rindas! ¡Sí, ¡acábalo! ¡Noquéalo! ¡Se acabó! ¡Este es el fin de Macanaoche! ¡Golpéalo, hipo, 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 hipo! ¡No! 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 ¡El ganador! ¡Pipo Macanaoche! ¡No! No, no, no. Costó, eh, costó. ¡No, no, Hippo ganó! ¡Sí, lo hizo! ¿Qué les parece? Logró reponerse a los ganchos de Ozma Y todo gracias a mi brillante entrenamiento Hippo Qué feo Yo, yo Gané Sí, ganaste, esquivando sus ganchos Golpeándolo con tu uppercut Y finalmente el ataque de derecha a izquierda Fue una belleza Yo no lo recuerdo No lo entiendo Me dio una paliza Y creí que estaba perdido No Deberías darle la mano como señal de respeto Sí, sí señor Con que no lo recuerda ¿Eh? Cuando se trata de ganar Lo único que importa es el instinto Lo que llevas por dentro Algo que no puede pasar El entrenamiento intensivo dio resultado Osma ¿Cómo te sientes? Te duelen las costillas, eh? Entiendo, debiste lesionarte cuando caíste en el primer round Eso explica por qué disminuyó la intensidad de tus ganchos de derecha Oigan Disculpen Bueno, muchas gracias por una gran pelea Makanaochi, tus golpes son poderosos Podrías ser el novato del año Mucha suerte Qué gran hombre ¡Demonios! No puedo creer que haya perdido Estoy impactado ¡Su oponente es muy fuerte! ¡Pipo Makanaochi! ¿Los están? ¡Los están! ¿Los están? ¿Los están? ¿Los están? ¿Los están? ¿Los están? ¡Los están! Osma, estuviste sensacional Deverías estar orgulloso de ti mismo ¡Sigue siendo el campeón! ¡Eres el número uno! ¡Osma! Es increíble, en verdad deben estimarlo Sí, aprecien a un buen boxeador Es la primera vez que Ipo enfrenta a un hombre de la talla de Ozma Fue una gran experiencia para él Apuesto a que se volverá más fuerte ¿Quién sabe qué pasará si vuelven a pelear? Ipo, tenemos que irnos Sí, señor Oye, ¿qué haces? Todo el mundo estuvo apoyándote Levanta la mano y da las gracias ¿Así, jefe? ¡Fuera pelea, Makanaochi! ¡Felicidades! ¡Sí, Makanaochi! ¡Será el novato del año, estoy seguro! Gané En verdad, gané Pasé la primera tonta ¡Lo hice! Gracias, muchas gracias Se los agradezco mucho Gracias Adoro a los señores ¿Te duele el pecho? No es nada grave Mañana iré al médico Estoy bien Perder no es fácil Sí, estoy muy decepcionado Es triste Pero aún así Fue una pelea sumamente intensa Puedo volver orgulloso a casa Y contárselo a mi madre Sí Sí ¡Ese uppercut al cuerpo! ¡Estuvo fabuloso! Sí, fue increíble ¡Qué buena pelea! Fue una buena pelea para ahí Fue más emocionante De lo que yo esperaba Hola a todos ¿Me estaban esperando? ¡Parece que un tren te pasó encima! ¡Pero hiciste un buen trabajo! Dos rounds, dos minutos con cincuenta y dos segundos Ganador, Ippo Makanaochi ¡Pero hiciste un buen trabajo!